10 mundiales Ya está vos, Larín, otra vez con estos tus balones falsos Te voy a mostrar algo que sí vale la pena ver ¿Y dónde conseguiste eso? Vení para acá ¿Y todos esos trofeos? Estos son todos mis trofeos, Larín Y esas son copas del mundo Esos de arriba son los 10 mundiales que he ganado con mi selección ¿Y todo ese otro montón de trofeos qué? Esos son mis dos super balones También tengo Premier League ¿Y cuántos trofeos tenés en total? Es que no sé cuántos tengo en total, como soy muy bueno ¿Y qué tenés pensado hacer con todos esos trofeos? No sé Ah, se los voy a regalar a mis suscriptores Suscríbanse Wow Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien, vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de 13 edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Ay no, se me cayó el sibiriano en el pupú Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano porque vos me lo botaste Yo no te estoy dando nada, ¿para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo Vos estás loco Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío para que comas Gracias, abuela Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¿La chancla de oro? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el fre... ¡Junior! ¡No, papá, ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! Sí, el torpe se cayó ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato ¡Pobrecita mi abuela, ya no mira! Ah, la voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual, quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X ¡Pobre de mi abuela, está muy mala de la vista! ¡Sí, estamos muy mal! ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Mamá, Larín y Junior, ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá! Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día ¡Y yo ya le borré el regalo! ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día ¡Amor, y te hice este regalo! ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¡Pero qué será, qué será! ¡Y yo te traje esto, mamá! ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá, muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Larín, ponele el aluminio a la cocina Cheilón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Cheilón, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Otras mamás Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estres a mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no, alcohol no Que traigas esa mano, te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por andar jugando y no me hagan como el huevo Arde, ya, ya, ya Que traigas, te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Junior, comete las verduras No, pero De dulces Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Ay, sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, digo Sí, sí, sí Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca hace caso Voy a comer, amor Este cachetes está muy raro Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiados Listo, terminé Ya la encontré Larín, dale a la piñata Sí Ay, que me dolieron las manos Ay, me robaron Deténganlo Ah, con que de ladrón Amárrenlo Y este otro está contaminando el medio ambiente Agárrenlo Suéltenme, cabrones Suéltenme 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 Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar Ajá Mamá Mamá ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú eres un marciano Y yo te adopté Eres un marciano Fue un sueño ¿Qué pasó pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo Junior que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pesar Fue algo extraño Es algo para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ¿ves? Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito Si así como va este hasta el pajarito de tener de cartón ¡Ay no! ¡Se va a golpear! ¡Ay no! Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! Sí, papá Mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá, ya llevan como tres horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay no! Mira, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿Cuándo a tu novia le gusta el picante? A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué no es amor? ¡Ay no! ¡Oh, cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy, qué picante está esto! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¡A comer! Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer ¡Larín, a comer! Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! ¡Solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Está bien rico para bañarse! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido, Larín! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¡Junior! ¡Ay, no, se murió! ¡Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien! ¡Nada les cuesta! ¡Larín, mira cómo tenés ese chiquero! ¡Te doy cinco minutos para que limpiés eso! ¡Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá! ¡A limpiar! ¡Listo! ¡Pero el carro! ¡Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre! ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! ¡La grama la tenés bien descuidada también! ¡A la grama! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! Yo te dije que te llevaras la sombrilla ¡Sí! ¡Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no, siempre se arruinó! Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? ¡Sí! Vayan niños, les voy a revisar la tarea ¡Larín trajo su tarea! ¡Sí, aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá ¿Qué pasó, cara de bugue? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer, déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva de última generación Ah, bueno, si es así, los perdono por esta vez ¡Aquí no hay nada! ¿Quién fue el graciosito? ¡Larín, mira! Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo ¡Sí, está bien! ¡Guau! ¡Ahora hacerme desaparecer el gorrito! ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! ¡Toma! Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso ¡Ahora la perrita! ¡Ahora algo más imposible! ¡El carro! ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Larín, no me quieres devolver mi guante mágico! ¡Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito! Si no, te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando viene tu vecino a casa ¡Javier, cariño! Dejase un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo ¿Cómo es que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira, ven, cariño, ven Hola, soy Acejas Vale, venga, si que os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga, pasadlo muy bien, ¿eh? Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Tienes cejas, chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro, me gusta la vida, chaval Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, no, yo solo no Oye, ¿quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Tienes el castillo? Sí Bueno, ya te vas a subir a nivel 85 Me voy a llevar para hacer unas partidas luego No, no, pero vamos a jugar a... No, no, pero... ¡Oye! Pero, ¿y este niño dónde está? ¡Oye! ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que ahí está aquí una cosa que no está más... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia, chaval? Vamos a ver ¡No, que era broma! ¡Ay! ¡Que era broma! ¡Ay, chaval! Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser Y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de rato ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga, venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarre? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis ¡Se me va a salir! ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí ¡Profe! Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño ¡Pero que me hago pis! Te fastidias No, 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 no ¡De ninguna manera! ¡Vamos a ver! Javier, si tienes garantía del servicio Te esperas a que venga tu compañero ¡Profe! Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver Arturo Y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy! ¡Pero qué tontainas! ¡Profe, se ha escondido! Voy a por él, ¿eh? ¡Eh! Javier, tú no vas a ninguna parte ¡Eh! ¡Pero que sí, profe! ¡Que a mí Arturo no me va a vaciletear! ¡Algo bien! ¡Arturo! Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangres Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Ah El profesor es tonto Ah, bueno, muy bien, ¿no? ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos a... El profesor, pero no es justo porque... No, 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 Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada 10 segundos que no salga el culpable 5 minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas A mí me ha traducido aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar ¡Eh, sí, sí, hermano! Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl, ¿te te parece normal El comportamiento que estás teniendo En este, nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero, yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo de aquí! ¡Eh, no, 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 hombre! Tampoco es para ponerse así Raúl, Rulas ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo, tranquilo! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Le hay que poner aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! Mira, cómprate un rotulador Que pinte bien Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año ¡Arriba! Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa Retrete, retrete, retrete Mira, este es el retrete ¡Ah, qué peste! Sí, pero es que he comido Almóndigas picantes ¡Qué asco! A ver qué hay aquí ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Niños de antes En un supermercado Quiero comprar estos caramelos Patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está ¡Uy, qué ricos los caramelitos! Ahí está ¡Uy, patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4,30 Toma Niños de ahora En un supermercado Sí, ¿qué pasa, chatunga? Hola Mira, el tabaco de la cachimba Y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco No lo puedes comprar ¿Cómo que no? No, tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale Que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor Pásese por caja 4, gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este Que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? ¡Qué me voy a hacer! ¡Pero bueno, seguridad! ¡Seguridad! Cuando no tienes internet en casa A Peppa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Pig Sí, sí, se ha venido a estropear el internet Espera que me voy a llamar a un técnico Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wifi, wifi, wifi Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale No entiendo por qué no funciona ¡Oye! Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor ¡No, no toques nada! Escucha, hermana ¿Te rentaría bien este a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, Tronga ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues Tronga, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Bueno, sé, Tronga, le meto un día, macho ¿Nulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Niños de antes, desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la carito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh, guardia por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rellen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú Au Vale, vale, lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, 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 tronco Cabarero, cabarero Disculpad Ay, que te matas, cielo Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? Eh Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis Ah, sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te ha dado nada, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estaros quietos con los macarrones Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande Que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo, ¿vale? Venga, por favor Vale Pol, Pol, corre, que te echa una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, que batón el ojo! Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí Tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Eh, Carlitos ¿Podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos No me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero alpargata ¡Ah, muy bien! Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Niños de antes En Nochevieja Mamá Quedan dos minutos Y treinta y siete segundos Para las campanadas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi niño! ¡Qué ilusión, eh! ¡Uh! ¿Has preparado tus uvitas? ¡Sí! Las tengo aquí preparadas ya ¡Qué ilusión! ¡Ja, ja, ja! Venga, corre que ya empieza ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy Por la entrada De este año nuevo Voy a cumplir Todos mis propósitos Y a sacar un montón De buenas notas En el colegio ¡Uh! ¡Se me ha roto El colgante! Niños de ahora En Nochevieja ¡Ojo de tronco! Menudo tostón de noche Colegas En Carlos O te comen las uvas O esta noche No vas a ningún sitio Ya te lo digo, eh Mamá, ¿pero tú flipas ¿O qué, tronco? ¿Pero cómo voy a comer esto Hermana Que sabe a culo, tronco? Además Todo el calor Con el floripondio este Que me has puesto Que me pica todo el cuello, joder Carlos, te puedes comer Por favor Aunque sea Una mísera uva Que he estado toda la mañana Ahí raca, raca, raca Pelándolas por ti Joder, qué plasta, hermano Que sí, venga Que sí Que me las como Madre mía, tronco Diez Diez Venga, venga Diez Once Once Y doce Feliz año Y doce Venga, bien Feliz año Venga, venga Tú, rulita Yo voy tirando ya Para el discoteque Vale, que esta noche Se lía parda, hermanito Jurao Vean Este era yo Hace más o menos Como cinco meses Quiero creer Que tenía la piel linda Porque ahora La tengo así O sea No es como que tú digas Pero ya no está linda Resulta que yo nunca he tenido Como mucho vello facial De que bigote y barba No, solamente en esta partecita de acá Pero yo soy bobo Yo soy bobo Ustedes saben que yo soy estúpido Tremendamente estúpido Entonces dije Ya que no tengo tanto pelo Me lo quiero quitar del todo Para no tener que volverme a rasurar nunca Entonces mi solución Fue buscar depilación láser Que es como una maquinita Que te pasan acá así Pues supongo que lanzará láser Por eso se llama depilación láser Y esa maquinita En algunas ocasiones Te llega a quemar la piel Y como a irritarla Como me la pasan por todas Esta zona Toda esta zona Se me brota Y se me llena de granitos Entonces de aquí A que los granitos se quiten Y la piel se vuelva a mejorar Y se trate de recuperar Pasan como tres semanas Pero la sesión láser Es cada mes Entonces cada vez Que yo me miro en el espejo Y digo Guau Yo otra vez la tengo linda Tráquete Se me vuelve a brotar Por la maldita depilación láser Tú dirás Como pues Cancela esa vaina Ya no te vuelvas a hacer eso Y yo sé Y yo también digo Y como viste Ya no vuelvo a ir a eso Además como que ya estoy viendo Los resultados Por ejemplo En esta zona Ya no me hace pelito Acá casi tampoco Entonces yo digo Mi plata Mi esfuerzo Mi tiempo Mis sufrimientos En fin Si ustedes fueran yo ¿Qué harían? Como que se aguantan O terminan eso ¿Tú te acuerdas que yo soy El humano más de malas De Colombia? Entonces me cerraron Mi cuenta de Instagram Me creó otra que es esta Y te agradecería mucho Si me fueras a seguir Te quiero mucho Chao Get ready with me Mientras te cuento Como ayer en el aeropuerto Un viejito me manoseó Bueno yo estaba en Cali Y ayer ya me devolví Para Bogotá Ay fue puta Como cosa súper rara En mí Llegué tarde Entonces cuando llegué Las sillas ya estaban Todas ocupadas Y la sala de espera Estaba llena Yo no me iba a quedar Parado como pendejo No yo me sentí en el piso Pero me senté al lado De unas sillas Y en la silla Estaba un señor Yo le pongo que tenía Unos 50 años La verdad no sé Cuántos años tenía ese señor El caso es que La silla que él tenía al lado No estaba ocupada Como por una persona Sino que había un maletín Y el señor En un momento me dice Oye te quieres sentar Y quita la maleta Y yo Ay que señor tan amable Él siempre me trataba De poner con verdad Como bebé ¿Qué te parece el clima? El señor no contento Con que yo lo estaba ignorando Me dice que le preste mi mano Porque yo tenía la mano Llena de anillos Entonces él me dice Qué bonitos anillos Los puedo ver Y yo Ay sí dale No aclaré que en todo el tiempo Que él me colocaba con Bersa Al principio era normal Pero ya después Uno se da cuenta Cuando alguien Está queriendo Como coquetear contigo Entonces yo sentía Que él estaba queriendo Coquetear conmigo Y cuando me agarró la mano Le puse mi mano Así como para que Viera los anillos Y él me agarró La mano de una forma O sea la agarró De una forma morbosa Como de una forma Ojalá nunca les haya tocado Vivir esa sensación Pero los que han pasado por esto Saben a qué me refiero Y a qué sensación Tan desagradable es Y no solo fue que Como que me agarró la mano Sino que como que Mientras me agarró la mano Yo lo volteé a mirar así Y él me miró De una forma tan horrible Yo lo que hice Fue de una sola Quitarle la mano Y me paré con mi mano Y le dije Ay ya vengo Voy al baño Voy al baño Nunca volví Me senté por allá En una esquina Al otro lado del aeropuerto Y nunca más volví a ver a ese señor Menos mal Que en el avión Yo no lo volví a ver Y yo tenía miedo Que él me tocara otra vez con él Pero no Y ya fin ¿Por qué no me sigues en Instagram? Ve a seguirme en Insta Vean Yo bien feliz Le compré Es que unos juguetes A mi hermana A esa cosa que está allá Y saben que me dijo Ay es que eso es de niños Y yo ya crecí ¿Qué tal el nivel de atrevimiento De esa peliteñida? Entonces se los voy a mostrar a ustedes Porque a ustedes Si les gustan estas cositas Este es el que más me llama la atención Porque se ve que es como un slime Pero si uno lo destapa O sea por dentro trae esto Lo que yo miro en la cajita Es que como que uno lo puede desbaratar Según yo Entonces vamos a ver Empecemos con la cabeza Ay esta vaina está dura A ver todo junto Ay si Pues bebés Quedo vuelto nada Lo que trae por dentro Si es slime Pero estos cositos son Siguen siendo duros Entonces como que No se siente tan chévere ¿Qué dices? Se los intentamos quitar Porque va a estar re difícil Todavía me quedan estos de acá Entonces voy a hacer un en vivo Y se los destapo en el en vivo Entonces métete al en vivo Adivinen qué Entre las cosas que tenía para botar Miren Yo juré que esto ya lo había botado todo Pero miren Son los dibujitos que tenía Cuando pintaba con las luces LED Y no solo los que están pintados ya Sino que bueno Aquí no se ve tanto Pero son una cantidad Que nunca terminé Y un día dije Nunca más Nunca más vuelvo a hacer luces LED Porque es que ya no era tan divertido Bueno y también porque Las luces que tenía Las que están por acá guardadas Miren Son esas grandotas Se dañaron Pero me siento tentado Entonces acompáñame a comprar Unas luces nuevas Yo soy más de buenas Estoy aquí en la tienda Y son las únicas Lucecitas que hay Al final no compré Esas que les mostré en el video Porque estaban muy caras Pero compré estas Mucho más baratas Y sirven para lo mismo Hay que proceder A destaparlas Y ensayarlas claramente ¡Ay! ¡Sí funciona! ¡Lo logramos! Vení en después Porque el siguiente video Ya saben de qué es Miren que hace dos años Yo era este O sea yo era este man Que estaba en silla de ruedas Y no podía caminar Yo recuerdo que había gente Que no me creía Había gente que decía Que yo me hacía el inválido Por fama Entonces hoy después de dos años Les voy a mostrar Mis cicatrices de la cirugía La primera cicatriz Es esta Miren es una tremenda vainota ¡Hermosa! La segunda es En el mismo lugar Pero en la otra pierna O sea y esta quedó Más fea que la otra También me rajaron En esta parte de acá Y me quedó así Y exactamente En la otra pierna Pero esta me quedó Más linda Y estas dos Miren esta Y esta de acá De las rodillas ¿Saben qué es muy raro? Que yo no sé Si esto es normal Que dos años después O sea Toda esta parte de acá Sigue como dormida O sea yo me hago así Y esta Pues no siento Está como muerta Más de raro Pero yo tengo fe Que en algún momento Se va a despertar Si yo te muestro esto A ver tú ¿Qué piensas? Hoy volvemos A mezclar Slimes Hay un problema marica Y es que estos slimes Estos slimes Están guardados Hace un año Dejando de lado Que esto huele Como el diablo O sea ya no es slime Sino que es duro Y por eso no se puede sacar De acá Pero por otra parte Más raro Tenemos a este Que le pasó lo contrario O sea Esto Esto no es slime Es un agüita verde Y para rematar Y para rematar Lo raro Está este Que este Si conservó La textura del slime O sea este Si es slime normal Me da Es un pesar Ponerlo acá Pero yo les dije Que los iba a mezclar Entonces mezclemoslo Esta fue la mezclada De slime Más fallida De la historia Por más que lo intenté Ninguno se quiso Mezclar con ninguno O sea ellos Están rebeldes Mi culpa no fue Yo lo intenté Pero bueno Denle like A este video Si quieren otro Mezclando de slimes Pero ya con slimes buenos Un día Yo intenté maquillarme Y el ojo Casi se me sale O sea yo El más ciego De la región Y como buena persona Que no aprendo Me volví a comprar sombras Digamos que Esto es como Un experimento Para saber si el ojo Sigue de revento O ya superó esa etapa En este momento No puedo hacerme Como un maquillaje Porque las únicas brochas Que tengo son estas Entonces El plan es Solo ponérmelas En la cara Tipo Sin orden Solo ponérmela Tras, tras, tras Según estoy notando Como que los que más pintan Son estos Ponerle que los que tienen Brillitos Porque el resto No pinta ni mondá O sea miren O no se ve nada Aunque yo creo que Para hacerme este maquillaje Si sirve Cierto O sea quiero hacerme Este Tranqui Y nada Solo queda esperar A ver si el ojo se me sale Se lo subo a stories de insta O segunda parte de acá No sé ustedes Pero yo siento que Esa pared de allí Se ve como Como triste Me salió Estas cositas en internet Me parecieron lindas Así que lo vamos a intentar No encontré Exactamente las mismas cosas Pero Encontré estas Que según yo Se parecen Algunos adornitos O sea Vieno Un astronauta Este de acá No sé en realidad Qué es Pero según yo Parece un planeta Entonces yo dije Astronauta Planeta Check Y también unas planticas No son de verdad Porque Marica a mí no me dura nada Se me mueren Esta es la que se ve menos real Pero me pareció muy linda Porque se parece Como al cosito de la bella Y la bestia Que es como así En mi mente Como que me va a quedar Todo muy genial Ojalá me quede Las organicé Como de esa forma Y ahorita ya solo queda Colocarle los adornos Esta que es la más grande La voy a poner aquí Y así me quedo O sea no es por nada Pero yo siento Que me quedo muy lindo Yo quería hacer Tumblr Y me quería tomar Una foto así Con una bebida De Starbucks Muy 2014 Y escogí este outfit Para creerme Tumblr Y la gente me dijo Bebé eso no es Tumblr Ubícate Ni siquiera eres Aesthetic Eres Coquette La verdad Ya no iba a hacer nada Miren hasta había guardado El outfit Y quedó bien arrugadito Pero como me informan Que puedo ser parte De la raza Coquette Entonces vamos a intentarlo Lo que sí sé Es que quiero mi foto Con mi bebida esta Entonces esto va a ser Outfit Coquette Con poses Aesthetics Y artefacto Tumblr Lo primero fue comprar las bebidas Esta vez compré estas dos Y de ahí fuimos para el parquecito Donde íbamos a tomar las fotos Como cosa rara Yo llegué tarde Esta vez fue culpa mía Entonces el sol ya se estaba yendo Y yo estaba súper estresado Porque dije No marica No van a quedar No van a quedar No van a quedar También me había ido sin almorzar Entonces pues aproveché Fue a almorzar Mi amigo se puso a mezclar las bebidas Mientras yo veía Si las fotos me gustaban ¿Qué te puedo decir? Me gustaron Sin duda quedaron lindas Pueden ver las fotos En mi nuevo Insta Que es este Sé una buena persona Y sigue la cuenta Y dale like a las fotos Porque yo sé que tú las ves Y las ignoras Y lo más importante Tienes que decirme Si puedo entrar a la raza coquet Recuerda que esto es como Una mezcla de tres vainas Entonces no seas tan duro conmigo En este momento Nadie es más intenso Y más cansón que yo Queriendo tomarme fotos A toda hora Claramente él no soy yo Pero el outfit está lindo Y yo dije Soy copión Así que vamos a copiarlo Mira tengo este cargo negro Empezando está súper largo Pero eso se dobla Segundamente Una chaqueta así como negra Y un saquito por debajo El outfit todo negro No me convence Pero yo tengo este saquito blanco Entonces yo creo que En lugar del saco negro Voy a colocar este blanco Y ya encima la chaqueta Yo tengo estas dos opciones Pero creo que voy a ir por esta Porque esta es como más elegante Tenemos un problema con los zapatos Porque miren los zapatos de él Y miren los míos O sea son casi los mismos O no O son los mismos Pero yo soy enano Yo soy súper chiquito Entonces me voy a tener que poner estos Porque si me pongo los bajitos Tendría que remangarlo como hasta esta parte de acá Y pues marica bebé Daña como el bolsillo Por último los audífonos Y ya Y así quedó el outfit completo Apenas estamos buscando spots Y yo quiero como algo así Como más naturalcito Como un cafecito Aquí intentamos como sacar las fotos Pero no me gustaron tanto Entonces fuimos a un segundo lugar Y marica ya se estaba haciendo de noche Como cosa rara Yo llegando tarde a todo lado Pero creo que quedaron lindas Entonces vayan a darle like En mi insta ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo? Estoy jugando fútbol Pero con una lechuga No es una lechuga bro Esto es un balón de fútbol No estás viendo la forma redonda Bro eso es una lechuga Es para hacer ensaladas Para comer ¿Qué? ¿Para qué? Es más Dámela Me voy a hacer una ensalada ¡No! ¡Bro! 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 ¡No! ¡No! ¡Sería el que me acabo de comprar! ¿Bro! ¿Es esa comida para perro? ¡Sí! ¡Comida para perro! ¡No! ¡Bro! ¡Es nuevo! Acaba de salir hoy Fue el primero en comprarlo ¡Entiéndelo bro! ¡Son corquetas para perro! ¡Sí! ¡Corquetas! ¡No bro! Y mira Te lo voy a demostrar ¡Sabe bien ojete! ¡Te lo dije! ¡Es comida para perro! ¡Señora! Hola ¿Cómo están amigos? Pues como pueden ver Me operé la nariz amigos No es algo que yo tenía contemplado hacer Sino que se presentó la oportunidad Y pues solamente para informarles Que tal vez no estén viendo muchos TikToks míos Ya que voy a andar un poco delicado No voy a poder hacer movimientos bruscos La verdad es que me duele bastante ¿A dónde vas? Por la caguamita Pero ya van a cerrar ¡Chinga su chido! ¡Se me olvidó el dinero! ¡Ah no! Aquí lo tengo ¡Sobre bro! Te reto que te comas este limón con tu y cáscara ¡Nanme no bro! ¡Nanme no no no! ¿Qué? ¡Nanme no 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 no! ¡Nanme no 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 no! ¡Nanme no no no! ¡Nanme no no no! ¡Ahí va el precinto bro! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡No! ¡Nanme no! ¡Ya está un 10! ¿Qué es? ¿Qué bro? ¿Qué te pasa bro? ¿No estás bien bro? ¿Qué te pasa? ¡Oh bro! ¿Qué te pasa? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué bro? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¿Un tiburón? ¡Sí bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué? Bro, pero aquí no hay tiburones bro Ni siquiera hay mar ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Muy le va tu loco! ¡Deja huir al veterinario! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿A qué onda bro? ¡Nanme! Lo que pasa es que ya soy vegetariano bro ¿Qué? Bro, ¿y si sabes qué es eso bro? Vegetariano ¡Sí bro! Son esas personas que no comen vacas Ni camellos carnal Ni hormigas Ni rinocerontes carnal ¿Qué? ¿No quieres un taquito bro? No, no bro no Yo no soy vegetariano bro no Uy, no hombre bro No sabes de lo que te pierdes carnal Mira Bien retacado para llenar carnal ¿Qué? Muy vato loco Bueno gente Vamos a hacer una obra de calidad Ya que aquí en Monterrey hace bastante frío Como pueden ver Me estorbe esta cobijita Y pues vamos a regalárselo a alguien Que nos necesite Pues sí, no Estamos a cero grados Sí, la neta Esta cobijita como quiera Mira Hay un dirigente Vamos a regalárselo Vamos, vamos Eh, ¿qué onda carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? ¿Qué onda carnal? Ah, Simón carnal Ah, tápalo, tápalo Para que denme a gusto No, gracias carnal Ay, está bien calientita Y para que te elimine chido Ay, sí, qué rico Gracias carnal No hombre carnal ¿Está todo pedorreado? Hombre, perdido Lávala No hombre carnal No me lo mates Tira el león Si me vas a regalar Regálame algo bueno Parece que te cagaste Ahí encima de la cubina Hola, ¿qué va a querer? ¿Qué? ¿Qué va a querer? Ah, lo entiendo ¿Qué? ¿Qué va a querer? Pelotudo ¿Qué vas a querer? Una cajita feliz Ándale, siguiente ventanilla Hola, ¿cómo va? Bien ¿Todo bien? Bueno, la cajita feliz para usted, ¿no? Sí Ah, perfecto Vaya a la siguiente ventanilla En la siguiente paga Gracias Gracias Hola Son 700 pesos La concha está a moto del orto ¿Por una cajita feliz? Dice, 700 pesos ¿Qué pasó? ¿Qué habla así? ¿Mucha fiesta? Pero no tiene nada Es que ahora no es cajita feliz Es cajita triste ¡Siguiente! Ay, me prestas mil pesos para un agua Mati, pero vale 35 Ah, pero para que me quede Y amigo, tengo frío Me das tu buzo Sácatelo Pero yo también tengo frío Entonces no me lo vas a dar Ahorita la señorita no me regresó el cambio ¿Para el peluche? Sí Ah, no, que me los quedé yo ¿Los querés? Oye, Mati Yo tengo unos pantalones iguales a esos Ah, es que son tuyos Te los saqué hoy ¡Ay! Ah, está burro Eh, mi vitrina y aquí está la sala Pero vos limpia, boludo Son más... Oye, se te ve muy bien el pelo Ay, amigo, muchas gracias Me puse del spray que vos tenés en tu cuarto Viste, me lo eché todo Está muy bueno Oye, pero eso vale 500 ¿500 qué? ¡Dólares! ¿Quieres un poco? ¡Ay, sí, gracias! ¡No podemos! Hola, ¿tú eres Mati Hispano? Sí, mi amor, ¿cómo andas? Ay, mucho gusto Oye, ¿nos podemos sacar una foto? ¡Oh, bien hermoso! ¿Con este? Sí Ahí está Gracias Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Obvio ¿Sí? ¿Tienes la piscera? Sí, sí, aquí ¿En la remera? Sí Bueno Ahí está, mi amor Muchas gracias A vos, hermoso ¿Cuánto te debo? Son 500 de la foto y 500 de la autógrafa ¿500 pesos? No, mil Pero sos un chorro, chabón Toma Subilo a toda tu red, ¿eh? Yo haciendo mis negocios de niño ¡Hola! ¿Cómo va? Todo bien, gracias Soy Juan, el del piso de arriba Estoy vendiendo galletitas Muy ricas Tengo de pistacho, de orégano, de aceite Hijo, de todo lo que usted quiera ¿Cuál quiere? No me gusta, muchas gracias Su esposa María Carmen, ¿no? Sí Qué mal que se enterara Que la está engañando con la vecina ¿Qué quiere? Si devuelve el dinero, se gana el doble Ay, disculpe, señor, señor ¿Cómo estás? Felicidades Por esta gran acción de haberme devuelto El dinero que tiré Te has ganado 10 mil pesos ¿Eh? No, no, yo no te iba a devolver nada Te iba a decir que se te caen los pantalones Yo cuando sea padre Ay, papi, una rata Hijo Te pido disculpas, mi amor No sabía que era un juguete preciado para vos Mira, te lo arreglé Está medio tuerto, pero no importa Sirve igual ¿Qué te pasa, hijo? El ascensor de mi edificio se mueve solo Ay, la puerta de... Ay, la puta que falló Es una suerte de miedo, me va a morir No, no se puede grabar tranquilo Vamos a pasar Pero la puta que lo falló Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota, vení pelotudo Chingón es bueno, no hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches, es un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el sepe? ¿Dónde está? Aguas, no quiero agua, gracias ¿Pero en serio te gustó? Ay, sí, te juro que sí me gustó ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada, si yo me corto así siempre ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí, vamos al auto, dale Ay, no, me arruinó el pelo, me arruinó el pelo Tranquilo, Mati, tranquilo Ay, no ¿Eh? ¿Me vas a dar a prestar atención ahora que estás todo el día con él en la computadora de esa mierda? ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso Esto no tenía motor Pero Tomá, ponete el casco Ah, no, esto me queda para Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar Uy, uy, ¿dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio Si morís me puedo quedar con tu vestidor Ni se te ocurra, perdió Ay, no Mi ropa, mi glamour, todo se fue a la mierda Ay, es que me da miedo que haya una araña Ay, Violeta, ¿me podrías ayudar, no? Ay, yo, 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 yo